Bueno, ya tienen rato que me han pedido que les cuente esta anécdota porque pues, no sé, tienen curiosidad. Así es que, hola, soy el Magallanes y bueno, en esta ocasión les voy a contar el story time de el niño que se subió a tocar el gros en Oaxaca. Hoy tenemos chiles rellenos. Hagan de cuenta que estábamos en Huehuapan, Huehuapan de León, Oaxaca, no recuerdo cómo se llamaba el lugar. Este, llegamos al evento, estábamos acá en el backstage, nos pusimos a afinar los instrumentos y todo. Y me acuerdo que yo noté a este muchacho que estaba con su guitarra, pues ahí, paradito, muy ordenadito. Este, pero pues sabe, ahí estaba, normal. Regularmente cuando la gente iba con sus instrumentos, era porque querían que les firmara Birlan, que les firmara Carlos. Pero pues, no sé, este muchacho como que, pues no, ahí estaba parado. Total, llega la hora de tocar, estábamos así a medio evento y me acuerdo que noté que este muchachillo se subió al escenario. Obviamente estaba en la orilla y como que esperó, esperó, esperó el momento y pues ya, Birlan se acerca. Y todo lo que les voy a contar básicamente ya está en un video. O sea, neta, pueden ver este video y van a ver exactamente lo que les voy a contar. Porque Carlos le presta su guitarra a este chamaco y pues ya desde que, desde que la agarró y le abrieron la guitarra, o sea, de que, para que sonara así enfrente. Pues empezó acá con un trino y unas escalas bien locas y fue como que, ¡ay, la madre! O sea, luego, luego se ve cuando la gente se ensaya. Total, este, me acuerdo que ya, pues el Birlan, no, ¿de qué canción vas a tocar? Morro, no, pues que el Gross. Ah, pues está bien el Gross. Y desde que empezó a tocar, pues se le notó, se le notó la seguridad. Y pues la neta, yo sí me emocioné. O sea, yo sí me emocioné porque dije, ¡qué chingón que haya morrillos que se ensayan! Y pues se aventó toda la rola, la neta que, pues la gente está bien emocionada, yo está emocionado, este, mis compañeros estamos grabando y, pues todo chido. O sea, la verdad que, repito, el morro se rifó y, pues, es todo. Sí, es todo. Quizás esperaban que dijera algo tipo, no, después de que, de que se bajó, nos bajamos y nos hicimos súper amigos y lo invitamos a más giras y cositas así. Pero, pues, no, realmente acabó de tocar y, pues, se retiró, se retiró muy, muy educado. Hasta eso, lo que sea de cada quien, yo lo noté al muchacho muy, muy, este, muy correcto, muy formal. Se me hizo muy chingón y, pues, ya. Una disculpa si los hice perder tres minutos de su tiempo, pero es todo lo que hay que decir respecto al muchacho que tocó el grosso.